Música 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 Y mi mando tomado, como un poquito de mamá. Y pa' lo tanto, a mi vida que no hace mi cabrón. Y el camino, a mi vida que no hace mi cabrón. Bueno, mi hija, para que te recibe ha sido un segundo. Ahora, que participo a todos ustedes en esta noche. Así que, ¿dónde está la guía? ¡Muy bien! Muchas gracias 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 Muchas gracias